Si deje a alguien que ha declarado Contra su moscador imaginario Impecable testigo de caricias Que se fumaron cuando dejó la guardia Pintan mal las cosas para el viejo Maldición va a ser un viejo Maldición Si deje a alguien que cumpla tus sentidos Para tener lugar en la balanza De las brutales risotadas hemorragias De la pavada celestial en la balanza Pintan mal las cosas para el viejo Maldición va a ser un día hermoso Maldición Maldición Si deje a alguien que obligan su aventura A pagar los platos rotos de la gira Es el rufián arrepentido de los días De otro grito que sabía Pintan mal las cosas para el viejo Maldición Maldición Va a ser un día hermoso Maldición 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 Oh, 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 oh Maldición va a ser un día hermoso Maldición Maldición va a ser un día hermoso Maldición Maldición va a ser un día como los demás Diez años no son nada Diez años no son nada